La imagen del día era los incidentes o la agresión a un jugador de Chacarita en un partido correspondiente a la Copa Argentina. Lo veíamos. El partido se jugó en cancha de Arsenal. Había prohibición de público de Chacarita por una sanción que tiene el equipo en la Primera Nacional y que se aplicó también en Copa Argentina. Únicamente había hinchas de Tigre. En el segundo tiempo, por la expulsión de un jugador de Tigre, comienzan las discusiones y desde la tribuna de Tigre, un hincha le tira una botella, la espalda a Brandán y después este botellazo, una botella de litro y medio debe ser. Una botella de litro y medio con agua congelada. Exactamente. ¿Sabés el peso que tiene eso? Es como una piedra. Una piedra. Bueno, termina pegándolo en la cara, le corta el rostro, se suspende el partido y después habla Pipo Grosito, el técnico de Tigre. Una persona que tiene 50 años en la profesión como jugador y como entrenador. ¿Saben qué dijo? ¿Saben qué termina diciendo? Un disparate gravísimo. Termina justificando la agresión y culpando al jugador de Chacarita. Termina diciendo Pipo Grosito y quiero que lo escuchemos, el jugador de Chacarita cabecea la botella. Fíjense. Nada que está mal cómo van a arrojar una botella. Después hay imágenes que son un poquito confusas, que el jugador lo corre a un compañero a uno de Tigre y cabecea la botella. Pero no hay por qué arrojar una botella. No, vi el video de cómo no hay que cabecear una cosa así, pero no hay que cabecearla tampoco. No corresponde que tiren una cosa y si nos hubiese pasado nosotros exactamente lo mismo. Somos colegas de trabajo, somos adversarios, no somos enemigos. Nosotros por ahí capaz que hubiésemos visto, pero mirá el video. No, pero ese muchacho no está pensando lo que dice. No, no. Además desde el lugar que lo dice, él es técnico de uno de los equipos, una persona en fútbol. No, pero hay algo peor. A ver, lo de que cabeceó la botella es una barbaridad. Que se supone, se le fue. Pero el concepto general es peligroso. El concepto de somos adversarios, no somos enemigos. O sea, es como, de algún modo entra en la lógica que vos le tires una botella a alguien, ¿viste? Lo está justificando por eso. Lo único que hay que decir es que una barbaridad, que hay que erradicar de las canchas a gente violenta. ¿Cómo vas a...? Bueno, sí, no somos al que le tiró, yo me imagino, ¿no? El que le tiró el botellazo, como dice Roberto, una piedra. Una piedra. Le tiró una piedra grande, ¿no? ¿Calculá? Le tiró una piedra. Yo me imagino a Gorocito llamándolo y dice, usted, tenés que entender que no es, baja un cambio. No es un enemigo, es simplemente un adversario. ¿Corresponde eso? ¿Es una agresión de un nivel de violencia? Exactamente. Lo de que encima le agregó eso de que el jugador cabeceó la botella. Echándole la culpa, como diciendo, lo que buscó el jugador es perjudicar a Tigre mediante la suspensión del partido. Está la imagen, Pipo Gorocito dice, vimos la imagen, véanla ustedes y saquen su conclusión. Ahí está Brandando. Pero, ¿cómo alguien me quiere cabecear una... Que uno entiende la imagen, que ve que se viene la botella, pero de ahí a inferir que quiso cabecear la botella. No porque... Vean una piedra, es una piedra. Es más, a mí me parece que lo está por proteger al otro muchacho, que dice, no, 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 no. ¿Ves que no, no, no? Lo está por correr y lo cabecea él. O sea, no lo cabecea, pero... Y vas a buscar cabecear un proyectil. No, 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 pero... ¿Cómo está el jugador a todo esto? Está fuera de peligro, tiene un corte, tiene un corte. Tiene un corte, sí, pero... Yo lo que iba a esto, me da la impresión de que para Gorocito es más importante la clasificación de Tigre, la posición. Ahora que, desde que Massa no es funcionario público, Tigre no gana un partido, no le hace un gol a nadie. No solo que no gana nada, no pudo hacer un gol en el torneo, en seis partidos. Creo que para Gorocito es más importante eso que la violencia que se ve. Yo no entiendo, creo que, por eso digo que, no sé, creo que no está pensando lo que dice. Si no, no se puede entender. Pero, una cosa, no me enhorro, no lo dijo en caliente, no lo dijo en el momento. Se suspendió el partido, él fue al vestuario, tuvo tiempo para ver la imagen, analizar, pensarlo, y después, una hora más tarde, en la puerta del colectivo, ya saliendo del estadio, dice lo que dice. No lo dice en caliente, lo pensó. Cada vez se va a la botella. Bueno. Bueno. Muy bien. Ya venimos. Vamos a la pausa.